En los últimos días hemos construido la carretera de Tuti a Chivay a nivel de carpeta asfáltica. Eso está prácticamente dándole mayor impulso al turismo. Están llegando bastantes turistas. Lo que a nosotros nos falta es restaurar o poner en valor algunos lugares turísticos que tenemos, o lugares arqueológicos, y de este modo nosotros también prepararnos para recibir al turista. ¿Ustedes no tienen el proyecto para hacer estas restauraciones? ¿Todavía no tienen el proyecto? No, todavía no tenemos. Estamos trabajando en esto, porque el primer paso que tenemos que hacer es tener la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, para de este modo poder darle paso a un estilo. ¿Cuándo van a presentar el documento adquirido? Estamos ya presentando, justamente ya el día de hoy debemos presentarle al expediente, al Fundación Nacional de Cultura, para de este modo, Cabanillas va a estar prácticamente a un kilómetro de la carretera y pueda ser visitado lo más antes posible. Y puede ser restaurado, primeramente, para de este modo poder darle o hacerle ver al turista un patrimonio, un lugar turístico, pues, restaurado. Mira, es una ciudadela conllagua, pensamos antes de los incas, es una ciudadela que inclusive está amurallado, tiene, pues, diferentes, más que todo, como lo puedo explicar, injerencias de otras culturas. Tenemos unas construcciones ovoides, inclusive, y otras que son ya con injerencias de otras culturas que ya se han construido en forma cuadrangular, con unas puertas tan pequeñas. O sea, esto seguramente se tiene que hacer un estudio para, de este modo, pues, ver de qué año proviene, desde cuándo proviene. Pero pensamos nosotros que son antes de los incas. ¿En qué lugar es tu ubicada exactamente? Está a dos kilómetros antes del Instituto de Tuqui. ¿Cómo se denomina el lugar? Cabanillas Pampa, es una pampa de Caitati, de Riachuelo, encima del cañón, del inicio del cañón del Colca. Ahí está ubicado la ciudadela. Estratégicamente, puesto que el cañón está abajo, la ciudadela está encima y tiene amurallamiento con los otros costados. Quiere decir que esto está bastante preparado para que, de este modo, puedan resistir más que todo en la época de la inmunización. ¿Qué trabajos hay en estos compromisos que se tendría que realizar para que la realidad de la inmunización? Vamos a tener que hacer un SNIP, un perfil técnico con la participación de antropólogos, los profesionales que se quiera para darle, primeramente, viabilidad. Y luego, pues, juntamente al INC y juntamente con las entidades como es Copesco, podamos, pues, restaurar y ponerle en valor a esta ciudadela. ¿Cuánto se requiere de su presupuesto para restaurar toda esta zona? ¿Tiene estimado? Estimado, más o menos, uno o dos millones de soles. Para la municipalidad distrital de Tuqui, pues, es casi un proceso que nosotros tenemos inalcanzable, porque nosotros tenemos solamente un presupuesto de 500 mil soles anuales. ¿Ya han hablado con el Rector Nacional de Cultura? Sí, justamente hemos conversado, pero no sé, no hemos visto el interés que tiene el señor director aquí. Es por eso que nosotros estamos haciendo un petitorio, para, de este modo, pues, se pueda hacer público lo que estamos pidiendo. ¿Hace cuánto tiempo existe este petitorio, esta ciudadela ahí en tu tiempo? Más o menos, muchos años atrás, antes de los años, sí. ¿Cuál es la extensión de la ciudadela? Dos hectáreas, aproximadamente.